Yo le tengo miedo a los cocodrilos porque ellos son muy peligrosos y me hacen muy duro. Yo le tengo miedo a las culebras y a los leones, porque las culebras lo pueden matar y los leones también. A los que le tengo miedo, las arañas, cocodrilos, culebras, ratas, algunas pican, otras son feas. Yo le tengo miedo a las culebras, porque lo matan. Yo le tengo miedo a un tiburón, porque es que un tiburón es muy peligroso, tiburón a uno no puede comer de un bocado. Yo tengo miedo a la oscuridad, porque me pongo a llorar si no veo la luz. Le tengo miedo a las leyendas de Barbosa, porque dicen que la llorona se aparece por las noches hasta las 5 de la mañana. Yo le tengo miedo a los murciélagos, son muy miedosos y muy feos. Yo le tengo miedo a las sombras, porque no sé. Yo le tengo miedo a los murciélagos porque nos pueden chupar la sangre. Yo le tengo miedo a los animales salvajes, la oscuridad y a perder a mi familia. Yo le tengo miedo a los truenos, porque suena muy duro. Yo le tengo miedo a los espantos, porque me dan miedo. Yo le tengo miedo a la oscuridad, porque a mi me dan miedo y ya. Yo le tengo miedo a las culebras, a las brujas, a los conejos, porque una vez me mordió uno en un dedo, hasta me sacó sangre. Yo le tengo miedo a las culebras, porque un día una intentó morderme en el pie. A los cangrejos, porque un día me cogió el dedo y me dio mucho miedo. Yo le tengo miedo a las ratas, porque un día me picaron en un dedo, me tuvieron que ayudar al hospital y me chuzaron muy duro y ya. Yo le tengo miedo a las serpientes anacondas, porque se lo pueden tragar a uno. Yo le tengo miedo al tigre, porque se lo puede tragar a uno o lo puede hasta matar. Yo no creo que hay vida en otros planetas, porque son así sin naturaleza, sin viento y sin nada. Yo no creo que hay vida en otro planeta, porque Dios es el único que puede dar vida. No hay vida en los otros planetas, pues porque los extraterrestres tienen que respirar y allá casi no hay respiración. No creo que haya vida en otro planeta, porque no hay aire, no hay oxígeno. Que si hay vida en otros extraterrestres no creo, porque en ningún planeta hay agua, ni tampoco hay oxígeno. No creo que haya extraterrestres en otros planetas, porque los extraterrestres no existen. Que no hay vida porque en otros planetas no hay recursos para sobrevivir. Yo creo que si hay vida en otros planetas, porque también hay personas como aquí y hay animales como gatos, perros, pájaros. Yo sí creo que haya vida en otros planetas, porque como no, pues acá hay vida en los otros también. Yo creo que no hay extraterrestres en los otros mundos, porque solo existimos nosotros. Yo no creo que los extraterrestres existan, porque solo lo dicen para que a uno le den miedo. Sí, yo creo que hay extraterrestres, porque en la televisión muestran que esos extraterrestres se mantienen en el planeta Marte. No está bien decir mentiras porque le menten a las personas, a los seres que más quieres. No está bien porque uno no puede cometer pecados veniales. No está bien decir mentiras porque cometemos un pecado. No es bueno decir mentiras porque uno le puede decir mentiras a la mamá y la mamá le puede pegar a uno. Así es una mentirita piadosa. Cuando uno dice mentiras, que la gente ya le empieza a decir cosas, que al mentiroso. No creo que está bien decir mentiras porque sería un pecado. Es correcto decir mentiras porque eso es una ley de Dios. Yo creo que decir mentiras, así sea piadosa, eso es malo porque estamos cometiendo un pecado. Es más o menos decir mentiras. Porque algunas veces uno dice mentiras cuando es necesario y cuando no es necesario uno dice la verdad. Sí, porque a veces a uno le toca decir mentiras porque no lleva tareas al colegio. Y entonces a uno le toca decir a la mamá que si la llevó y ella le revisa el cuaderno a uno entonces. Estos fueron los ganchos desde la institución educativa Lucia de Barbosa. ¡El gancho!